Ah, bueno, pues es que no hay que ni decirlo, pues que le pregunten a la gente, ¿verdad? Pues es la de Aguascalientes, claro que sí. Yo los invito a todos a la Feria Nacional de San Marcos, a que vivan la mejor feria, ¿verdad?, de Latinoamérica. Nosotros seguiremos mejorando, pues los artistas, este, todo lo que esté aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues la feria de nosotros es reconocida. ¿Quién viene? ¿Ya se sabe quién viene? Todavía no sé, no sé quién viene. Este, hasta ahorita todavía tengo que sentarme con el patronato de la feria. Tengo entendido que ahorita siguen haciendo algunos amares ahí con algunos artistas. Este, y bueno, pues esperemos que se concrete bien una feria alegre, familiar, una feria segura, una feria en donde todos podamos estar.